Ya tenemos una medalla de bronce en la parapotencia, esto gracias a Clara Fuentes, quien logró alzar un peso de 97 kilogramos, convirtiéndose en la primera medalla para nuestro país en esta edición de los Juegos y además la primera mujer actualmente de nuestro continente que consigue esta medalla en estos Juegos. Así que vamos a disfrutar de una entrevista que le realizaba el viceministro y presidente también del Instituto Nacional del Deporte, Juan Carlos Amarante, quien se encuentra en Tokio junto a nuestra medallista paralímpica. Muy orgulloso de nuestros atletas venezolanos, 26 atletas que están participando en estos Juegos Paralímpicos. Bueno, ya se abre un buen camino para Venezuela con nuestra atleta Clara Fuentes de parapotencia que viene de hacer un gran trabajo en los Juegos Paralímpicos, llegando a tener una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos y unos buenos resultados en los distintos eventos anteriores a nivel internacional. Clara, una atleta de 24 años de edad, un ejemplo para la juventud venezolana, ya abre un nuevo camino a lo que son los Juegos Paralímpicos de París 2024. Clara, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te sientes? Pues, muy bien, muy contenta, la verdad. Estoy orgullosa de otorgarle esta medalla a mi país, de ser la primera y también de ser mis primeros Juegos Paralímpicos. Súper emocionada y contenta, la verdad. No sé ni cómo decirlo. Esta es la primera medalla que le da esta disciplina paralímpica, de parapotencia a Venezuela, Clara. Pues, tengo por entendido que sí y pues, Dios mediante, vamos a darles muchas más. Venezuela, sigamos apoyando a nuestros atletas paralímpicos. Desde aquí, le enviamos un saludo desde Tokio 2020 de los Juegos Paralímpicos. Muchas gracias, chao. Cuídense, besitos. Los queremos.